El nuevo rumor de Sonic Prime realmente es bastante interesante e incluso me atrevería a decir que es de los rumores y teorías más épicas que hay relacionadas a la última temporada de Sonic Prime Y es que no es ningún secreto a estas alturas que la tercera temporada de Sonic Prime será la última de la serie Por lo que lógicamente los productores de Netflix y Sega intentarán darlo todo para la última temporada de Sonic Prime Que recordemos ha sido de las series más exitosas de Netflix en estos momentos Pero bueno chicos para ir directo al grano últimamente han empezado a salir teorías y rumores acerca de la última temporada de Sonic Prime Y es que en específico este rumor la verdad es que creo que es muy probable que si ocurra y por eso se los trago aquí al canal Ya que es un rumor bastante interesante y que la verdad tiene bastante lógica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En varios videos anteriores pues bueno les he comentado que las Chaos Emeralds muy probablemente aparecerán para esta última temporada Sonic las va a reunir todas con la ayuda de Shadow y así se transformará en Super Sonic Para pues bueno resolver todo este caos que Nine está generando Pero lo interesante aquí y que comenta este nuevo rumor es que Sonic y Shadow básicamente viajarán al vacío sin fondo Donde Shadow perdió la esmeralda verde que vimos al principio de la segunda temporada Sonic y Shadow se van a sumergir a este nuevo mundo que claramente va a ser completamente desconocido Ya que en las temporadas anteriores jamás ha explorado este mundo Por lo que claramente va a ser completamente nuevo y completamente misterioso Este de todos los universos sería el más extraño de todos Ya que como vimos en la segunda temporada este mundo literalmente es un agujero negro Donde pues bueno no sabemos exactamente que puede haber ahí Pero sabemos que obligatoriamente tendrán que explorar este nuevo universo Ya que ahí está la esmeralda verde Todo esto me deja pensando en bastantes teorías, bastantes cosas Como que tal vez no sea Sonic y Shadow los que encuentren primero esta esmeralda Sino que sea Nine el que la encuentre primero Y así Sonic y Shadow tendrán que usar sus versiones prismáticas Para derrotar esta versión de Nine completamente invencible No se clupen en ustedes por lo que les estaré leyendo ahora mismo Por ahora te estaré dejando este video Por la tarde te he llamado para saber que ha pasado En las pedas te he buscado pero ya no te he encontrado Baby ya no te he encontrado